En un par de horas sale mi vuelo, qué nerviosa. Y ya estamos listos para la aventura. Haz con nosotros. Hola borregos, hoy es 10 de enero del 2023, todavía falta poquito más de un mes para irnos, pero de una vez, miren, ando estudiando aquí, alemán, para que no nos agarre por sorpresa ya y pues poder aprovechar más la estancia en Berlín. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es María Fernanda Leiben, estoy estudiando negocios internacionales, voy para sexto semestre y ese semestre me iré a Shanghai, China. Acompáñenme en esta aventura como borrega viajera. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Fernando Chá, soy borrega viajera y este semestre voy a estar en Australia. Te invitamos a que me acompañes. Esto es casi todo lo que me quiero llevar y ya nomás a ver cómo nos hacemos caber en la maleta. Y súper importante estas bolsas que les puede sacar el aire para que te quepa más y no te ocupen tanto espacio en la maleta. Hola, a tres semanas de irme ya compré, miren, aquí las maletas, está la grande y la chica. Saben que tuvimos un problema con la maleta grande porque la superficie lineal de nuestra maleta es de 164 centímetros y lo máximo permitido es de 158, entonces ahorita... Ya vinimos a comprar una maleta que sí mide lo que nos pide Iberia, entonces ya estamos bien con esto. Aquí los documentos importantes. No puede faltar el gran Teus del TEC que nos va a acompañar. Saben que ambas pesan como 22 kilos, entonces sí ando un poquito al límite, me preocupa porque la recomendación fue que no fuéramos tan llenos. Y pues nada, ya ahorita voy a una fiesta de despedida, ya al último momento acá con mis amigos. Pues estamos iniciando el proceso de dejar maleta. Un poco desastroso, pero bueno, nos cabe 23 kilos y 10 en la de mano. Entonces les quiero compartir un paquete que me regalaron para iniciar esta aventura. Aquí lo primero que tenemos es esta mochila. La verdad me encantó la mochila, soy muy... De usar este tipo de mochila, siento que está súper práctica. También tenemos a Teus, que me estará acompañando en todas mis aventuras. Y vamos a ver qué tenemos adentro. Adentro tenemos una playerita de borreros viajeros. Muy, muy, muy padre. Y lo que a mí me gustó, en lo personal, fue este termo. Recuerden, siempre tomar agua. Y pues nada, bien agradecida y vamos a la aventura. Yo lo que hago es que empaco todo en churrito. Déjenme les explico cómo es esto. Pantalón tipo así y nomás los dos así. Más apretado que se pueda. Y ya cuando acabas, agarra lo que le habías dejado fuera. Pero espérame, no puedo. Y lo metes así. Ya se te queda el pantalón. Churrito, súper práctico. Y se hace lo mismo con las playeras. Se doblan. Y se deja el gorrito por fuera. Se traen gorro. Y entonces empiezas otra vez a hacer el churrito. Y ya cuando vas a acabar, le metes el gorrito. Y entonces yo fui haciendo esto. Y en mis organizadores los fui metiendo. Estas son las playeras. Y estos son los pantalones. Y al final quedan así. Súper compactos, como pueden ver. Y ahorita se los enseño en la maleta. Ahí ya van estando listas las maletitas. Ahora estoy escogiendo qué lentes me llevo. Porque me encantan. Y no sé cuál escoger. Hola, pues aquí andamos con mi buen amigo el Fabio. Que vino a visitarme el aeropuerto. Están perdiéndose clases. Pero los amigos van primero. ¿Estás incitando a la gente a faltar a clases? No, no. O sea, no. No estoy diciendo que hiciste bien. Pero lo aprecio. Solo son tres meses. Pero pues igual es la mayor cantidad de tiempo que hemos estado separados. Y pues ahí los voy a... Les voy a traer algo. ¿Seguro? Sí, sí los voy a traer. Una cosita así chiquita. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Hola pues ya estamos aquí en el avión a Ciudad de México que es la primera parada para tomar el avión con todo el grupo y aquí ando con mi papá que me va a dejar allá Ciudad de México para no andarme solo y pues estamos bien muy emocionados y listos con todo Hola amigos pues ya llegamos aquí al aeropuerto de Ciudad de México vamos camino a la terminal número 2, no a la 1, llegamos a la 2 allá vamos a hacer el proceso de migración para llenar el formato SAMI y como menor de edad me dejen viajar solo entonces ya mi amigo me está esperando y pues ya estamos listos estamos aquí en la terminal 22 que ya estamos casi listos para irnos y pues a todo dar pues ya abordamos aquí al avión, aquí atrás son tres asientos de cada lado y cuatro en medio y pues vienen con una almohadita y una cobijita, no sabía de hecho yo me iba a traer una cobija para taparme pero pues ya viene incluida y tocó ventana entonces vamos a poder ver aquí pues todo el mar, de la ciudad, es que padre este es el avión de México a Madrid y ya estamos listos para la aventura nos pusieron sobrepesas y que tuvimos que irnos a la comida para acomodar todo ya estoy, me siento, para ver más largo de 15 horas, que va muy bien y llegando a decir todo, bienvenido a la comida y como es un vuelo muy largo, vamos a empezar con nuestra idea de quedado en la piel para dormir a vos bueno pues estamos esperando en el aeropuerto de Dallas, ya llegué hace rato, paso migración, volver a recoger la maleta lo va a pasar como están los ángeles la tienen que volver a checar algo y nada que andamos con teus está haciendo pendientes y acabe igual y la vuelta a conocer a comer algo y esperando a los ángeles estamos aquí en el avión rumbo a los ángeles con ventanas pues aquí estamos en el aeropuerto de los ángeles me salí para ver las otras puertas y conocer un poco y pues ya está mucho más chiquito que el de alas entonces no hay tanto que hacer pero estamos y en la zona es la 41 al final al final no salimos porque o sea para salir más de 50 millones de que dar un permiso no traía y medio salir que me cacharon probablemente me va a pasar pero bueno estoy aquí en el aeropuerto estamos hablando del último vuelo de 15 horas un poco cansada pero emocionada estamos en el último avión está bien bien caliente estamos a buscarse al final de la primera parte y nada tener una almohadeta y una con las 15 horas a ver cómo nos va con las comidas vamos a la aventura llegamos a hong kong que aquí traigo mis maletas pero necesitamos hacer chequeen otra vez para agarrar a mi vuelo a shanghai que salen 7 horas después de 10 horas de escala y más de 30 horas de vuelos y escalas en total por fin estamos tomando nuestro último vuelo a shanghai y ya llegamos aquí a madrid vean el aeropuerto está muy bonito este el clima está está tranquilo no está ni caliente ni frío este el vuelo estuvo muy a gusto y vieron los otros videos y pues nada hostia chaval hostia chaval oigan pues pedimos el mcdonalds y nos lo dieron de que rapidísimo no tardamos ni 5 minutos vean cuántas personas hay ahí todos lo están preparando y pues ya con el puro número te lo dan lo que sí batallé es con el tipo de cambio porque quería escoger euros pero no funcionaba la maquinita no supe cómo hacerle y ya no sé con qué pagué a ver si no me cobran la comisión del banco también pero pues está todo bien hola como andamos son como las 10.40 no? 10.20 10.20 ya estamos muy cansados este avión no se puede doblar los asientos entonces está bien incómodo está más chico hay más ruido pero pues aquí andamos ya es el último pasito para llegar a berlín y pues andamos hola amigos pues ya es la primera noche aquí en la casa este nos recibieron súper amables este el señor fue por nosotros en su carro pues ya vinimos aquí al cuarto ahí nos explicaron las reglas generalmente algo que me sorprendió mucho es que llegamos ahorita es la una de la mañana y a esta hora entró como si nada el hijo de la casa que tiene mi edad con su novia y ahora se van a quedar a dormir arriba y pues está bien raro sabes porque pues en México eso no eso no lo tenemos pero pues está bien o sea y súper amable la señora nosotros yo me traje bueno nos compramos unas hamburguesas para cenar ahorita y nos la sirvieron en unos platos y nos dieron agua sabe muy buena verdad está bueno el agua el agua del grifo que funciona como agua normal y pues ya estamos aquí en el cuarto vamos a listar ahí rapidito las cosas porque no está tan grande entonces para caber mejor y podernos mover pues ya vamos a listarlo todo algo más que quieras decir mi choche buenas noches suena y estoy muy feliz de vivir por aquí Siempre traigan efectivo y no cometen errores ¡Helper, hit it! ¡Helper!